Gracias, señora presidenta. Quería ser cortito porque la secretaria Bataki fue muy clara en su exposición que fue un decreto original excesivo del presidente Macri, unilateral de un partido político en el cual ninguna de las provincias tuvieron parte. En todo caso, aquella mesa integrada por Jujuy, Mendoza y Corrientes y la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, la que decidieron. Yo le voy a pedir, fue clara en que no es una discusión de la ley de coparticipación, sino, reitero, esta transferencia unilateral de recursos y que no fue remitida al Congreso para su tratamiento. Yo lo que le voy a pedir a la secretaria, sin que lo tome como una interpelación, pero sí que determine desde el año 2016 los excesos que se produjeron cada año en la transferencia de los recursos. Nada más, señora presidenta. Gracias por esta posibilidad. Gracias a usted, senador.